Es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3.000 millones, huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. Muy buenos días desde Latinoamérica. Muy buenas tardes aquí en Europa, desde Francia, en Estrasburgo, donde nos encontramos hoy transmitiendo un capítulo más de querer dejar un legado. Ese para qué estamos acá, para dejar un legado y un ejemplo a las generaciones siguientes, un ejemplo también para nuestros hijos. Nini Giovanna lleva más o menos 15 años desde que emigró de Colombia en el 2008. Haciendo un estudio para esta entrevista me encontré con que en el año 2022 rebasó todos los índices de datos a nivel de migración de colombianos que emigraron al exterior. Sobrepasó el millón y medio de colombianos y colombianas que emigraron fuera de Colombia. 547.000 personas. De ese porcentaje, más de la mitad, es decir, el 54.48% son mujeres. Nini Giovanna, desde esa experiencia, que emigrar a Estados Unidos no es fácil o a cualquier país, pero Estados Unidos el nivel competitivo para emprender es alto. Tú migraste con un sueño inicial que era estudiar inglés y decidiste quedarte a emprender y quedarte a cumplir esos sueños. Desde esa experiencia, porque no solamente Colombia, sino Latinoamérica entero, desafortunadamente no hay oportunidades para los jóvenes. ¿Por qué, Nini Giovanna, los jóvenes deben salir de sus países, y en este caso de Colombia, en busca de mejores oportunidades? Desde tu experiencia, ¿qué falta en nuestro país y cuál es ese mensaje que tú bien comentabas en la pregunta anterior, que estuviste en los escenarios políticos aspirando? ¿Qué crees que falta en nuestro país y cuál es ese mensaje para los gobiernos, para darle valor a ese capital humano que tenemos en Colombia? ¿Qué crees que falta en el país y cuál es ese mensaje para los gobiernos? Al vital, la problemática como tal es global. Y hablando y enfocándome a Latinoamérica, hay muchos problemas en los sistemas políticos que tiene cada país. Sin profundizar en tema de política de cada país, son estructuras que lo único que hacen es contribuir a la corrupción, contribuir a la desigualdad, contribuir a que no existan proyectos realmente que beneficien a la sociedad. No se castiga la corrupción como se castiga en países desarrollados. Y teniendo en cuenta, es un tema muy complejo, los sistemas políticos están tan complejamente mal, digamos hasta mal diseñados o mal ejecutados, porque el problema no es tanto ni la palabra de que es política, ni del sistema político, sino es de quienes conforman ese sistema político, ese gobierno como tal. Entonces, todo eso hace que todos los países de Centroamérica, todos, o en el puro, o Suramérica y Centroamérica, Centroamérica tiene más crisis que nuestros países de Suramérica, más crisis que Honduras, tiene más crisis que Colombia, y así sucesivamente tienen diferentes problemáticas. Y la migración de Colombia o de cualquier país, como yo te dije hace un rato, cuando yo llego a este país me convierto en una mujer latina, ¿cierto? Y ya veo la vida latinoamericana de otra perspectiva, veo a mis países de otra perspectiva, veo a mis hermanos dominicanos, a mis hermanos de Honduras, todo lo que es Venezuela, y veo a todos estos hermanos como latinos y ellos tienen que emigrar a buscar un futuro mejor. ¿Por qué? Porque no encuentran las oportunidades en su país. ¿Por qué? Porque los sistemas políticos no funcionan de una forma coherente en el bien de la comunidad que vive en ese país, en cualquier país de Suramérica. Y si hablamos, pues, de Colombia, pues, no quiero entrar a temas políticos, pero hablo desde la estructura, hablo desde el tema genérico, desde el tema general, de por qué no funcionan los sistemas políticos. ¿Cómo se arreglaría? Eso es un sistema que ni más las Naciones Unidas ha podido solucionar, ¿sí? Las Naciones Unidas, y yo siempre lo he criticado de frente, las Naciones Unidas es una figura que solo tiene ese hermoso nombre, pero en realidad no ejecuta ningún beneficio de verdad, de verdad, para la mujer, para los niños. Ellos hacen muchos proyectos, obviamente, pero de solucionar conflictos reales y de problemas de sistemas de corrupción, que es lo que hace que mucha gente tenga que emigrar para otros países a buscar un futuro mejor, eso es lo que pasa. Buscar nuevas oportunidades. Los jóvenes, y de mi perspectiva y desde mi experiencia, yo sí me gradué en Colombia, gracias a Dios, pero recuerdo haber sido, que fue un esfuerzo extremo, personal y familiar para poder ingresar a una universidad por muchas razones económicas. Entonces, llegar a un país donde sí te ofrecen ese, si tú quieres estudiar, te ayuda, te apoya. Entonces, los jóvenes saben que aquí, este es el país de las oportunidades y por eso migran. Nini Joana, gracias por esas palabras que nos dejas, gracias por esa reflexión, y sin duda, hay mucha verdad en cada palabra, y desafortunadamente en nuestro país, en Colombia, la corrupción, es ese cáncer que no nos deja avanzar. Y las organizaciones que quieren invertir en Colombia, desafortunadamente no hay un control para ver qué pasa con esos recursos y por qué no llega a esa población, por ejemplo, a los jóvenes. Porque en Colombia la educación es gratuita hasta ahora, con este gobierno va a empezar a hacerse visible, a hacerse real. Gracias por acompañarnos, felicitaciones, éxitos. Gracias por esa bonita oportunidad de formar parte de Empresarias Exitosas, Mujeres que Inspiran, volumen 2, que lo podemos encontrar en la plataforma más grande que se llama Amazon. Un abrazo especial para ti, Nini Joana, y esperamos verte pronto en Colombia. Muchísimas gracias, Albita, gracias por esta invitación, gracias a la audiencia, gracias a todas las personas que ven esta entrevista, gracias a todos los que la comparten, los invitamos a que la compartan, gracias a todas nuestras mujeres de nuestros libros que confían en nosotros y que han hecho un esfuerzo por estar acá haciendo parte de este proyecto, y me despido diciéndoles que la mujer latina es apasionada, resiliente, tiene una fuerza implacable, y eso es lo que hace que nos ayude a llegar al éxito, esta forma de cómo somos. Gracias, Albita, Nini Joana. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app, ve al signo pesos y elige la opción Enviar plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción Pasar plata. Elige la opción A Otro David Plata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz.